Elizabeth Rodríguez, la famosa conductora de Exponiendo Infieles cada vez se hace más famosa y la curiosidad que siente su público por saber más sobre su vida privada. Y es que la conductora de Badabun no ha parado de estar en polémica ya que pareciera estar dispuesta a hacer de todo, por más escandaloso o imprudente que esto resulte, con la finalidad de seguir aumentando su fama y más seguidores que se unan a su canal de Youtube y a sus redes sociales. Y lo mejor es que lo ha logrado, pues hace tan solo unos días Lizbeth celebró el haber llegado a los 11 millones de seguidores en Instagram, por lo que para conmemorarlo se realizó una sesión de fotos. Sin embargo, las imágenes no fueron del gusto de todos, pues en ellas se le ve posando sin ropa. Lizbeth Rodríguez es una mujer soltera y se siente con libertad para exhibir sus curvas de la forma que a ella le plazca, pues no tiene que rendirle cuentas a nadie, por eso no deja de pasar desapercibida, dejándolo claro en cada fotografía y vídeo que comparte en sus cuentas personales llegando al extremo de la imprudencia, tal y como ocurrió en esta ocasión. Resulta que la conductora de Exponiendo Infieles, posteó tres fotografías en su cuenta de Instagram donde aparece orinando en un baño público, imágenes que sin duda causaron gran alboroto entre sus seguidores. Sin embargo, se trata de imágenes actuadas que llevan como propósito un mensaje donde quiso crear conciencia de que por el hecho de ser una persona pública, quieran decir que puedan tomarle fotos o publicar cosas sobre su vida.